Volare 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 Donde estes He oído que Tu eres poder Tu eres poder No sé, no sé cómo alcanzar la llave de tu corazón, tu corazón Tener, diré que conseguir, que conseguir tu sueño solo, tu sueño solo Vol a oré, como un ave, vol a oré, llegue a oré, donde estés, en mis brazos que tendré Vol a oré, donde estés, como un ave, llegue a oré Pregunté, pregunté a mi fe, ¿tienes miedo esta vez? No juegas nunca a perder No sé, no sé cómo alcanzar la llave de tu corazón, tu corazón Tener, diré que conseguir, que conseguir tu sueño solo, tu sueño solo Vol a oré, como un ave, vol a oré, llegue a oré, donde estés, en mis brazos que tendré Vol a oré, donde estés, como un ave, llegue a oré Siente este momento, llega tu final No sé, no sé cómo alcanzar la llave de tu corazón, tu corazón Vol a oré, como un ave, vol a oré, llegue a oré Donde estés, en mis brazos que tendré Vol a oré, donde estés, como un ave, llegue a oré Solos tú y yo Solos tú y yo No hay tiempo sin tu cuerpo No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo sin tu cuerpo Vol a oré, en mi vida te daré Vol a oré, en mi vida te daré Vol a oré Sete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero Visión, sales, y sales, y sales Un Agora simulaca Sete, seis, 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 seis Un его Culpe Oprah, 마지막